Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas Bronca cuando a plena luz del día Las organizaciones convocantes a esta marcha de las velas contra el tarifazo Exigen públicamente al gobierno nacional que las tarifas aprobadas hasta el presente no se apliquen por un año, contado a partir del 1 de enero de 2018 Debiendo retrotraerse a los valores vigentes al 31 de diciembre de 2017 y que se proceda a la devolución de los importes excedentes mediante descuentos en las facturas pendientes o subsiguientes Establezca que no podrá haber más de un aumento anual en los servicios mencionados que dicho incremento se hará siempre de manera escalonada que nunca podrá aplicarse en detrimento de la tarifa social y de todo otro régimen especial de excepción destinado a consumidores y usuarios y sobre todo que el incremento deba seguir absolutamente siempre criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva así como ser justo y accesible Para nosotros la más amplia unidad de las organizaciones libres del pueblo es esta la que forjamos en las calles levantando bien alto nuestras banderas comunes y así seguiremos Este es nuestro compromiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!